y aquí está todo el área de pesca donde los pescadores vienen a dejar el camarón todo el tipo de marisco para que pueda ser comercializado y tenemos pescado listo para secarse para los tiempos de semana santa se preparan todo este tipo de actividad artesanal para poder disfrutar estas tradiciones gastronómicas en la época de semana santa continuamos llevándoles más imágenes acá desde las lisas ustedes se pueden dar cuenta como tienen preparado ya el pescado para la semana santa pescado salado para que podamos disfrutar en toda la región así que es muy importante mencionar que toda la parte sur oriental del país pues tiene este recurso natural como es la pesca así que vamos a llevarles más información del lugar de las lisas vamos a caminar acá ya dentro de la comunidad para poder trasladarnos hacia la playa porque tenemos que cruzar del canal hacia la playa y aquí hay un fragmento de tierra donde hay mucho comercio y los pobladores pues tienen los servicios básicos que nosotros necesitamos como turistas bueno ya estamos a unos metros de llegar a nuestro destino ya se dan cuenta que es un lugar muy bonito muy accesible y ya las chicas pues van a tener su experiencia acá en la playa de las lisas en el pacífico de Guatemala en el sur oriente del país así que es un gusto poder compartir todas estas imágenes a través del canal para que ustedes pues conozcan más de nuestra tierra conozcan más de nuestra gente cómo viven, cómo se la pasan cómo disfrutan de estas actividades recreativas y a la vez de admirar la belleza natural que tenemos en la región así que es muy impresionante poder llegar a esta hora del día y observar que la playa pues está completamente libre hay muy pocas personas que están en este día y a esta hora así que es un gusto para Michutiapa poder compartir todas estas imágenes y los chicos y chicas de Michutiapa pues disfruten estas atracciones porque vienen a hacer una práctica de fotografía y qué más si lo hacemos acá en nuestro país, en nuestra región en los lugares que tenemos cerca para poder compartir así como Michutiapa pues tiene una playa que se llama La Barrona posteriormente pues están las lisas que son de las más visitadas porque también Michutiapa aparte de La Barrona tiene una que se llama Barra de Chote y de esa forma pues nosotros podemos seguirles compartiendo información de lo que vivimos acá en la región se dan cuenta la playa pues está libre completamente muy pocas personas están y están en todo el área comercial para poder atender a los visitantes y los turistas que vienen a disfrutar de este sector de esta playa turística como es Las Blisas, Chiquimulía, Santa Rosa y las Blisas, Chiquimulía, Santa Rosa y las Blisas, Chiquimulía, Santa Rosa y las Blisas, Chiquimulía, Santa Rosa Queremos agradecer a los amigos que nos están apoyando para poder realizar este tipo de reportajes turísticos en la región como lo es Autosano, Chitos Café, Academia Superior de Computación CMAX A, Tecnocomputadoras, Amore, Primpoto y la Universidad Rafael Andíbar sede de Jutiapa así que vamos a compartirles imágenes de la playa de Las Lisas donde los turistas locales, regionales y nacionales pues vienen a disfrutar de esta maravilla natural con que contamos en la región y en esta época pues nosotros invitamos a que puedan también venir y disfrutar si no conocen pues que vengan a conocer y si ya conocen pues venir a recordar y a compartir un momento especial en estas playas como ahora